¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos a la edición de hoy de Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Total Cobertura Nacional de Frontera a Frontera. Gracias, gracias por acompañarnos a partir de este momento. Hoy está con nosotros César Ruilova, como todos los días, y vamos a tener la oportunidad de conversar con un gremialista 101%. Ha participado en diferentes momentos de la historia de este país, en época democrática, en diferentes agrupaciones, organizaciones, siempre buscando el bienestar para todos y cada uno de los panameños. Gracias, Felipe Ariel Rodríguez, gracias, desde la altiva y productiva provincia chiricana en el día de hoy. Vamos a tener mucho de qué hablar, estimados amigos, pero antes, ayer se reunió la Junta Directiva César de la Lotería Nacional de Beneficencia, tipo siete y tanto de la noche. No teníamos mayor información, hoy amanecimos, tampoco he visto nada sobre decisiones que se hayan adoptado por parte de la Junta Directiva, ni pronunciamientos relacionados con lo que ha estado pasando. Aquí, yo he sido claro, conciso y preciso, yo no puedo juzgar de que se haya cometido un delito en la Lotería Nacional de Beneficencia, porque no tengo las pruebas, no tengo las evidencias. Pero lo que sí, el peor daño que se le ha hecho a la lotería, y esta fue como la gota que derramó el vaso, es a la confianza de esta institución. Hoy, el pueblo panameño, en su gran mayoría, no confía en esa institución. Yo decía, hace unos días atrás, conversando con un amigo de hace muchos años, mi abuelita fue billetera, y lo digo todos los días, y todos los días se hablaba de lotería en casa. Pero se hablaba de una lotería donde había esperanza, una lotería donde si tú comprabas un chance o un billete, tú decías, si no gano, por lo menos ayudo a alguien. Hoy, hoy pareciera que si no gano, alguien se queda con el dinero, y si no gano, cuántos políticos de este país se quedan con la plata de las obras de beneficencia que debe llevar adelante la Lotería Nacional. Y esa es la puñalada más grande que se le puede dar a una institución cuyo propósito es tan noble, quedarte con la plata o hacer negocio a costilla de la institución. Y eso es lo que hoy y a través de los últimos años se ha estado percibiendo y se señala precisamente a dirigentes de un partido político en especial. Aunque pueden haber otros, pero no se revelan las listas de quiénes son los dueños de las libretas de lotería, y si se revela, se revelan a media y con otros nombres. Entonces, no sabemos de qué se trata, y esa institución hay que rescatarla desde la cabeza, con gente que vaya a trabajar para limpiar, sanear la imagen de la lotería. Don César Ruilova. Buenos días, Álvaro. Buenos días, don Felipe. Un placer saludarlo siempre. Siempre damos seguimiento a las iniciativas vuestras en todos los planos. En el plano gremial, como lo dice Álvaro, en el plano empresarial, en la música, en el deporte. Un hombre que ama su provincia y ama al país. Álvaro, la lógica de la democracia entraña que cuando existen estas contradicciones, se activen los resortes de esa propia democracia. Es decir, bueno, por la vía jurídica, que los instrumentos de control que nosotros tenemos puedan llegar a resolver, y también por la vía política. A mí me preocupa mucho la reacción institucional del partido molirena, desde la directiva hasta la base del partido molirena. Creo que un partido histórico como el molirena no se merece, en la generalidad, estar en el escarnio. Deben aparecer las bases, las estructuras, si es que existen. Y si no existen, entonces, bueno, pues no existe el molirena, en tanto en cuanto solo son dos o tres los que dirigen lo que allí ocurre. Y debe generarse la consecuencia de ello, la desaparición de un partido que ya hoy no responde a los intereses del país, no responde a la lógica de la democracia, y solo se ha convertido en una camarilla para hacer negocio. Lo preocupante de todo esto que ha ocurrido en el CENIAF, que ha ocurrido en la lotería, que ha ocurrido en la policía, es que precisamente no se activen esos resortes que tiene la democracia, desde el plano, insisto, de la ley, o desde el plano eminentemente político. Bueno, desde el plano eminentemente político, insisto, la autorregulación del partido con sus bases, o la salida política que tiene que dar el PRD en cabeza del presidente de la República, respecto a su aliado. Ya no es, hay que hacer un balance sobre lo que el aliado político del PRD en gobierno Molirena está generando en el país. Fíjate, Álvaro, nota algo, que el Molirena como partido político no ha brindado ninguna opinión con temas tan trascendentales como el proceso constituyente, con temas tan trascendentales como la reactivación de los empleos, con el asunto de las vacunas como instituto político. Y no dice nada porque estamos pensando, estamos presumiendo de que no dice nada, porque como en su momento se dice, no puedes hablar con la boca llena. Y el único interés político de ese partido hoy en día es el negocio. Es preocupante. Entonces, venimos de un problema en otro. No sé hasta dónde vamos a resistir. Las esperanzas se van agotando y necesitamos reacción inmediata, claro, desde el Estado de Derecho y desde las reglas de la política. Otra cosa, y para darle ya la palabra a Felipe, el incidente que se produjo ayer en el metro con un ciudadano, donde empezaron a circular dos videos. Uno, cuando la policía estaba tratando de de calmar al individuo, eso tiene un término policial, si me ayudan, se lo agradecería. Sí, neutralizarlo. Neutralizar al individuo. Pero todo empezó porque el individuo no quería. En el metro, donde hay una disciplina y se ha venido anunciando desde hace rato, se tiene que utilizar la mascarilla y se tiene que utilizar la careta plástica. Y hay gente que no quiere entender esa situación. Entonces, el policía lo que trató fue de decirle al señor tiene que usar lo que dice la norma para utilizar el metro. Y el señor, en el video se observa que no quiso hacerlo y trató fue de evadir la responsabilidad. Luego, ¿actúa el policía? Allí habría que hacer un análisis de la manera como actuó. Porque a mí me preocupa mucho, César, tú tendrás tu punto de vista y te lo respeto, y Felipe, el de él, no hemos hablado del tema. A mí lo que me preocupa de todo esto es que llegue el momento en que el policía no vaya a poder usar ni la palabra para dirigirse a una persona. Porque hemos visto también formas o reacciones de la gente cuando llegan las rondas policiales a barrios populares sin siquiera bajarse de los carros, le revientan la madre desde arriba tirándoles piedra, orines, basenillas, balas, lo que sea. Entonces, seguir cuestionando hasta el llamado a atención que haga un policía que luego lo desobedecen, reacciona y trata de inmovilizar con el Taser, ya a dónde va, qué va a decir el policía, va a decir, oye, hago esto, es malo, hago aquello, es malo, hago lo otro, es malo. Entonces, no hago nada. Simple y sencillamente me cruzo de brazo, si veo que está pasando algo, miro para otro lado y a dónde vamos a ir a parar, señoras y señores. Yo creo que, y lo he visto, tenemos que reflexionar un poco acerca del respeto al policía. El policía no es autoridad, es auxiliar de la autoridad, pero el policía que está ahí, en la entrada de la estación, en las entradas de la estación del metro, tiene esa instrucción y nosotros, oye, cumplamos con la instrucción porque eso es para cuidarnos a nosotros y cuidar al resto de la ciudadanía. Y no seamos groseros, no seamos pedantes, no seamos, no sé, insultativos con el auxiliar de la autoridad porque él está allí cumpliendo una misión. César, y nos vamos con Felipe. Sí, sencillo, Álvaro. Lo que no podemos instaurar en este país es la cultura de la desobediencia civil o del abuso de la policía. Es decir, las personas tienen que cumplir con la reglamentación que está determinada. Y si no cumple con una reglamentación, tiene que llegar a una sanción, tiene que asumir la responsabilidad, en el caso del civil, respecto al incumplimiento, a rebelarse en no utilizar la mascarilla o los protocolos determinados. Allí tiene que haber una sanción y tiene que existir alguien que la haga cumplir, en este caso, la policía. Lo que ocurre es que se han dado, desde mi punto de vista, quizás, la desobediencia del civil y la falta de pericia. Me pareció que existió una falta de pericia de parte de los dos policías de poder neutralizar rápidamente a esta persona. Entonces, allí, claro, en esa falta de pericia, de entrenamiento, de habilidades para cumplir la función policial, se genera la posibilidad de utilizar un instrumento que sí hay que modularlo, que hay que regular y que tiene que tener su lógica. Allí la vida de nadie estaba en peligro y esos son instrumentos que se utilizan cuando la vida del policía o del propio civil está en peligro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, hacer un análisis integral de la causa y el efecto. No condenar a la policía solo por el abuso o al civil por la desobediencia. Tenemos que hacer un planteamiento general, instaurar, hablar con nuestra gente, cumplir con las medidas y a la policía, ¿qué está pasando allí? Habilitar a estos agentes, a estas personas para que puedan cumplir rápidamente y con efectividad las funciones que les corresponden a ellos. Si me ponen a mí a neutralizar a una persona, yo no lo sé. Para eso son policías, están entrenados y tienen un programa en ese sentido. Bien, una opinión de Felipe sobre ambos temas. Usted es panameño, usted también es un ciudadano y puede darnos a conocer su opinión sobre el tema de la lotería y el tema del supuesto abuso policial cometido ayer. Micrófono, Felipe, tienes el micrófono apagado. Cierto, cierto. Muchas gracias, Álvaro, por esta oportunidad y saludos a todos los radioescuchas y cómo se le dicen a los que nos ven por Facebook, los que... Cibernauta será. Algo así, hay que buscar la palabra. Es un placer compartir sobre estos temas nacionales porque se necesita mucha orientación para evitar especulaciones, para evitar también llegar a crear un ambiente que no le conviene al país. No podemos decir que todo está corrupto, yo estoy en contra de eso, porque cuando se dan este tipo de situaciones como en la lotería, escucho a mucha gente, la corrupción llegó al tuétano, todo está corrupto, ya nadie se salva aquí en este país. Yo creo que eso es incorrecto, pero sí, hay que aclarar rápidamente la situación para evitar esas especulaciones. Y una de las cosas que debemos implementar son compromisos que el país tiene para poder enfrentar la corrupción y la carta abierta de las Naciones Unidas que nos lleva a un gobierno abierto. ¿Y qué significa un gobierno abierto? Mucha más transparencia utilizando la tecnología, por un lado, el acceso a la información y la participación ciudadana, incluso en el diseño de las políticas y también en la gestión de las instituciones públicas. Yo me pregunto si en la Junta Directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia hay algún representante de la sociedad civil. No lo sea. Voy a buscarlo. Hay representantes de los billeteros y de los compradores. compradores. Exacto. Pero son grupos muy interesados directamente. ¿Habrá alguna veeduría ciudadana que nos ayude a neutralizar más los manejos en esas instituciones? Ese es un aprendizaje de esta situación. Yo no puedo señalar de que hay una corrupción. No tengo la prueba como muy bien. Tú lo has dicho. Yo me identifico con esa posición. pero hay muchos indicios que dicen que no hay buenos manejos en esa institución. Y eso sí hay que enfrentarlo muy rápidamente y la responsabilidad le recae a la Junta Directiva. Y la investigación debe darse con la mayor celeridad posible y que no se duerma en los laureles pues esta investigación. Porque ahora mismo está afectando enormemente una noble institución que beneficia a muchos panameños. y te voy a decir que el que compra el billete no es que le están robando porque si sale premiado su billete va a cobrar. Le están robando al Estado panameño a las arcas del Estado panameño. No a los premios que la gente tiene derecho porque eso sigue normal. A menos que alguien me diga que en el momento que están sacando las balotas y que se definen los números que conforman los premios hay alguna incidencia y en eso no hay ninguna prueba y yo creo que eso es transparente. Vamos a aclarar eso. La forma del sorteo yo creo que está bien es transparente y eso significa que el común y corriente de todos los que compran los billetes están protegidos. Lo que no está protegido son las arcas del Estado que entre más recursos recauda la lotería más capacidad tiene el Estado para poder invertir en obras sociales resolver problemas que ahora son mucho más grandes que antes. Así que sí definitivamente ese tema es muy delicado hay que atenderlo con mucho cuidado pero también debe haber más incidencia ciudadana en instituciones como esta esa es mi conclusión. Con respecto al otro tema mira no podemos permitir que nos llegue una anarquía la responsabilidad del ciudadano es muy alta y en este caso no se observó esa responsabilidad de este ciudadano. Yo creo que la policía actuó bien con interceptarlo y hacer los intentos y coincido con César que en el vídeo pude observar falta de pericia. Esa es la crítica que podríamos hacer a la policía mejor manejo de esta situación quizás le dio demasiada larga el segundo policía a ayudar a neutralizar a este ciudadano y también esas herramientas que usan para neutralizar quizás no se utilizó de la mejor manera. Una vez ya casi neutralizado parecía como que seguía haciendo pues uso de esta herramienta no lo sé aquí hay un tema pues de entrenamiento de aprender de esta situación pero vámonos a la base el ciudadano debe contribuir y en este caso el ciudadano no contribuyó y definitivamente allí se inició la situación. No te escuchamos Álvaro. Sí, yo veo muchas series tanto americanas como europeas y veo cómo los policías están preparados para neutralizar físicamente a un individuo físicamente punto lo neutralizaste al piso esposa y lo retienes allí. Eso tenemos que buscar la manera de hacerlo con nuestros policías. No puede ser que sigamos con el policía del pito y el tolete porque eso no llegó y ahora con el taser. Tenemos que buscar mecanismos para que ese policía tenga la capacidad la preparación para poder neutralizar a una persona cuando se trata cuando hay dos policías juntos. Así que ya lo saben señoras y señores un mensaje para la nueva dirección de la policía que debe estar por designarse en los próximos días. Vamos a la pausa y regreso con Felipe porque quiero hablar comenzar hablando de la pandemia las MIPIMES el aporte que debe dar el Estado y que debe dar también todos nosotros a el crecimiento económico del país. Regresamos enseguida. Bien, estamos arrancando este programa ya tenemos a Felipe Rodríguez el es empresario chiricano está desde la provincia de Chiriquí en este momento compartiendo con nosotros y vamos a estar hablando un poco del país y lo que estamos viviendo hoy día cómo hacer para juntos poder salir de esta situación en que nos encontramos tratando de construir un nuevo Panamá cuál es el potencial que hay en la pequeña y mediana empresa que es un músculo sólido que tiene Panamá y que lo ha ejercitado por muchos años para poder echar adelante la pequeña y la mediana empresa señoras y señores hay que generar opciones rápidas de empleo y de ingreso familiar ayer hablábamos con Aime Senmat ella es la presidenta de la asociación bancaria de Panamá usted puede ver la entrevista ahí en el canal de YouTube mío y ella fue clara señoras y señores el crédito en este país hoy que son las deudas en todos los sentidos y Felipe sabe muy bien de eso vamos a hablar con él en tarjetas Visa o Mastercard o cualquier tarjeta de crédito en préstamos hipotecarios en préstamos de auto en préstamos comerciales todo tipo de préstamos está por alrededor de 30 mil millones de dólares eso es más que el presupuesto anual del estado panameño imagínese usted entonces yo le pregunto a ustedes si los bancos no recuperan ese dinero si nosotros no hacemos algo para tratar de lograr acuerdos con la banca en vez de estar tratando como dicen en el argot típico y César y Felipe conocen muy bien en vez de estar tratando de chifiar el TAC para no pagar pensando que eso ahí se les va a olvidar a los bancos se les olvida no señores a ningún banco se le va a olvidar ni un dólar que usted le deba usted al final va a tener que pagarlo y cuidado que va a tener que pagar muchísimo más si no llega a un acuerdo con la banca con el banco que le hizo el préstamo deje de estar buscando excusas o quejándose y trate de lograr un acuerdo vaya y hable con la verdad ey señores yo trabajaba en una empresa estoy con contrato suspendido o me votaron perdí el trabajo yo tengo una deuda con ustedes y quiero llegar a un acuerdo yo que hace usted ahora bueno yo ahora vendo empanada y cuánto se gana usted por la venta bueno yo me gano a la semana 20 dólares bueno cuánto de esos 20 dólares usted puede aportar a su préstamo y vamos a extendérselo a tanto pero ahí el banco ve en usted una persona que está preocupada y que tiene buena intención y buena fe pero si usted está tratando de escabullirse si está tratando de darle la espalda si está tratando de esconderse no se va a poder esconder porque esa deuda lo va a perseguir hasta el final lo otro aquellos que han dejado de pagar luz y agua sepan señoras y señores que esa es otra deuda que usted va a tener que pagar en algún momento dado y eso se está acumulando tanto las hipotecas los préstamos hipotecarios préstamos de carro como luz agua ahora mismo hay una represa activada cuando venga y quiten el muro de contención entonces va a venir el problema si usted no hizo las cosas correctamente y todavía está tiempo de ir o de llamar o de entrar a la página del banco y tratar de lograr un acuerdo aunque usted venda flores en la calle en este momento trate de llegar a un acuerdo y no se deje llevar por el hígado por la vesícula piense un poquito antes señoras y señores bien Felipe Rodríguez regresamos hablaba yo Felipe con mis amigos en Instagram y en Facebook y esto queda grabado de la necesidad en este momento de pensar fríamente si nosotros tenemos un préstamo con un banco para carro casa comercial un proyecto especial lo que sea una relación con el banco trate de llegar a un acuerdo con ese banco de una u otra manera y no piense que al banco se le va a olvidar o que usted va a poder salirse por la ventana y no va a pagar esa cuenta hablemos de eso brevemente Felipe para entrar en otros temas decía Einstein que la crisis es la mejor bendición que le puede pasar a las personas y a los países ¿por qué? porque nos hace reflexionar nos hace pensar en más allá de lo que comúnmente pensamos lo que ahora mismo está sufriendo el país es inédito y así mismo debe ser mi modo de pensamiento muy diferente aquellos que han sido responsables en el manejo de sus finanzas personales Álvaro estoy seguro que ya tienen planes y a lo mejor no han dejado ni siquiera de pagar ninguna cuota de sus compromisos se la han ingeniado han buscado opciones aunque hayan perdido el trabajo yo conozco personas que ahora dicen oye gracias a Dios perdí el trabajo fíjate que ahora me basta mejor porque desarrollé en algún ámbito hay necesidades hay oportunidades de de muchas muchos negocios a nivel micro principalmente mira el cuido de personas adultas ahora es un nicho importante todos aquellos que tienen capacidad de atención de adultos etcétera y puedo hacerte una lista enorme de oportunidades que se dan está en la mente de cada uno la solución sentarnos a llorar decir que ya se acabó el mundo no es la solución de hecho hay muchos programas que están apoyando a los emprendedores de las MIPIMES hay uno que está por lanzarse que es PROFIPIME que usted con una idea de negocio o un negocio que ya tiene andando que requiere un capital se va allí luego de haber hablado con su intermediario financiero llámese un banco privado o una banca estatal caja de ahorro cualquiera de estas instituciones y va a solicitar una carta de garantía y si usted es una persona que ha demostrado responsabilidad que tiene buena trayectoria y que su negocio ha sufrido temporalmente y que es por la pandemia que está pasando problemas todo eso tiene oportunidades en un programa como este que le emite una carta de garantía de más de hasta del 80% cuando usted va con una carta de garantía del estado panameño a una banca privada la banca privada solo asume el 20% del riesgo y allí hay oportunidades hay potencial en las MIPIMES entonces totalmente este país lo va a sacar las MIPIMES adelante ya lo demostramos luego de la invasión norteamericana del año 89 de ese gran desastre nacional y económico el país se levantó y en gran medida por el sector privado más del 90% de las empresas en Panamá son MIPIMES esas son las que realmente van a sacar la cara obviamente son las MIPIMES bien manejadas porque hay MIPIMES mal manejadas que ya no van a levantar y es mejor cerrarlas en el caso de los hoteles mira hay un desastre nacional se estima que la deuda de los hoteles tú estás hablando a nivel personal pero traslada esto a nivel grande también está por 700 millones de dólares la deuda de los hoteles ante la banca ante los intermediarios financieros y si usted clasifica esa deuda hay un porcentaje de esa deuda que ya no se va a recuperar vía el propio negocio sino el remate de los bienes de ese negocio pero hay un porcentaje que por el buen manejo que traía tiene posibilidades incluso programas en donde el estado está sacando la cara y está por lanzarse un programa de traslado de crédito de riesgo crediticio en donde los bancos van a poder hacer uso de ese programa para pasar parte del riesgo y compartirlo con el estado panameño y con una institución afianzadora que se llama el BIT INVEST o sea hay hay opciones se están diseñando planes para ayudar a las PIPIMES y a las empresas grandes también pero se va a depender del propio emprendedor del propio empresario de la propia empresa de que haga las cosas correctamente Felipe pero pero todos los que tenemos un negocio sabemos lo difícil que es desde el día del sueño hasta que empezaste a facturar en la caja registradora aquí hay un serio problema uno de acceso a fondo ya tú hablaste de un proyecto que hay por ahí pero puedes ampliar un poquito el tema de los trámites que son engorrosos oye abrir un restaurante brother eso es un dolor de cabeza y no sé Álvaro te metiste te metiste en el tema casualmente cuando te dije vamos a depender número uno de la mentalidad del empresario pero también número dos del entorno que te permita que te facilite el levantamiento y es allí donde estás tocando totalmente de acuerdo hago una crítica enorme no solamente ahora en pandemia es más algunas instituciones han puesto más burocrática ahora en pandemia que antes y están impidiendo que el país pueda levantarse es una cosa increíble o se les topó su capacidad cuerpo de bomberos en todo lo que es aprobación de planos y con una serie de exigencias que de verdad que sobre todo las micro pequeñas y medianas empresas les recarga demasiado en lugar de ser facilitador apoyo asesor nos están poniendo ahí todos los bloqueos habidos y por haber la micro y mediana agroindustria con la gestión de sus registros sanitarios otro dolor de cabeza o sea la burocracia no abona y la otra cosa la eficiencia del gobierno nacional del estado panameño con sus instituciones para no decir el gobierno porque son los gobiernos los forman cada cinco años los partidos que ganan el poder en ejecutar proyectos que están listos con recursos y que todavía no los ejecutan yo he descubierto más de mil millones de dólares en proyectos con financiamiento aprobado pero no ejecutados que impactarían enormemente en la economía nacional y te los digo rápidamente proyecto de desarrollo urbano para ciudades con alto potencial turístico 100 millones de dólares aprobados ya yo conozco de eso porque soy uno de los representantes del sector privado en el consejo nacional de turismo y me he metido de lleno a ayudar a que eso se destrabe por todos lados acabamos de tener una reunión con el presidente de la república informándole dónde estaban los cuellos de botellas de este programa de 100 millones de dólares que va a potenciar a Bocas del Toro a Boquete a Tierras Altas a Santa Catalina a Pedasí y a Taboga como seis destinos turísticos que van a recibir una inyección incluso hay capital semilla para los emprendedores de esos lugares se van a hacer los planes de ordenamiento territoriales que ayer se licitaron y el presidente de la república inmediatamente tengo que reconocerlo hizo la llamada y ayudó a destrancar varios cuellos de botella pero la mayoría de los proyectos que están así no tienen el liderazgo no tienen el doliente no tienen el que estén detrás de eso porque son instituciones públicas frías a veces los funcionarios nuevos que llegan ni conocen de esos programas ni se enteran y eso está en manos de personas de segunda y tercera categoría que no necesariamente tienen la capacidad de echar para adelante allí hay una gran posibilidad de que este país se levante más de mil millones de dólares nada más te dije 100 hay 107 millones en mi ambiente y en mi cultura para desarrollar los sitios protegidos en un turismo adecuado a esos sitios incluyen a Portobelo San Lorenzo Coiba el volcán Barú y ahí está el recurso para invertirle a esos lugares y si vamos a apuntar nosotros a un turismo el turismo rural comunitario de naturaleza va a ser punta de lanza para que este país despegue hay 107 millones de dólares para ejecutar y también con graves problemas un proyecto de integración logística aduanera que modernizará los pasos de frontera con Costa Rica 125 millones 75 de lao panameño 50 de lao tico con un con un contrato ya de una licitación del centro integrado de control Panamá Costa Rica que se va a hacer en Paso Canoa de lao panameño por 22 millones de dólares seis seis meses en la contraloría sin refrendo bueno si está mal que lo digan rápido cuál es la propuesta identifique los proyectos de alto potencial para reactivar este país dele la atención que se requiere póngale prioridad y les aseguro que este país se va a levantar más rápido allí en estos tres que te he dicho hay un montón de efectos colaterales de inversión privada que se pega de esos proyectos porque ahí están las oportunidades para las micro pequeñas medianas y hasta grandes empresas ya hemos estudiado esto en el centro de competitividad de la región occidental el tema es la falta de ejecución eficiente en este momento de esos planes programas y proyectos que incluso ya están diseñados Felipe pero cómo ayudamos a la gente a emprender si después de un año noto que la gente se está abrazando al bono solidario a la bolsa solidaria al papá estado entonces cómo comprendo perfectamente la burocracia la falta de liderazgo institucional pero de la otra parte de la gente que vea el espacio y la oportunidad para hacerlo qué hacemos allí Felipe muy buena pregunta sí y déjame añadirle la cerecita hoy conseguir a un peón para trabajar como se dice allá en mi en mi tierra para trabajar en la finca es muy difícil porque la gente está recibiendo no sólo el bono solidario 120 a los 65 la beca universal el red de oportunidades y una serie de beneficios que muchos se han acostumbrado a vivir con eso y conseguir uno te dice hey es tanto si quieres si no me quedo en la casa y ya eso está pasando aquí en Panamá estimados amigos Felipe adelante totalmente de acuerdo ni hablar en el área de la comarca como estos subsidios están están anquilosando la dependencia y cada vez menos personas se mueven a resolver por cuenta propia sus problemas económicos porque tiene esos subsidios y no solamente en ese nivel que ustedes han hablado hay subsidios al sector agropecuario que son prácticamente donaciones que hace el Estado pero a cambio de nada oye yo te puedo subsidiar por un tiempo mientras tú te vas levantando y vas resolviendo entonces pasar de la política de subsidio a la inversión productiva porque tú no puedes cambiar de una de un día para otro esos programas porque se nos va a formar un problema pero el problema lo estamos agrandando en lugar de ir reduciéndolo totalmente de acuerdo que eso inhibe a la iniciativa emprendedora de los ciudadanos porque si a mí me resuelve el Estado pues qué bonito me quedo al contrario hasta es negocio hacer más hijos en la comarca hay varios que se dediquen entre un hijo más más subsidio entra y menos tengo yo que ir a trabajar totalmente de acuerdo eso es algo con lo que hay que luchar es un tema cultural que está ya dañando enormemente y sobre todo ahora de frente a esta pandemia porque el problema fiscal del Estado es tan grande que no va a haber recursos para mantener esos subsidios y qué va a suceder cuando el Estado ya no pueda pagar esas becas esos bonos pues aquí va a haber una explosión social debemos ir preparando a la población a que el Estado ya aunque lo quiera no va a poder seguir con esa política de subsidios pero ¿sabe qué es lo que va a pasar? las próximas elecciones van a estar llenas de promesas por esa misma línea y eso nos va a seguir profundizando el problema 2.800 millones de dólares al año dice un informe que nos habló Yai Carles hace unos días nos gastamos en subsidios imagínese usted subsidio al consumo muchos de ellos también oye lo que más se debe subsidiar en este país es la educación e identificar realmente los bolsones de pobreza extrema y pobreza para ver cómo se les puede apoyar pero no estar repartiendo plata cual piñata porque eso lo que está generando es que mucha gente simple y sencillamente no le interese trabajar pero hay otro punto hay puntos específicos como por ejemplo el centro de competitividad del que has estado hablando cómo aplicarlo en otras regiones del país porque ya hay un sector específico que ha sido identificado y que hace falta para que también como país comencemos a darle fuerte a un tema como la exportación en este momento mira me decía y César fue conmigo a una reunión con el nuevo ministro consejero de la embajada de China por cuarenta y tantos cuánto fue que nos habló cuarenta y no nos habló de cuatrocientos y tantos millones cuatro mil y tantos millones de dólares que exporta Chile a China eso es una cifra gigantesca en cerezas en minería en frutas de todo tipo que se producen ovinos porque nosotros no podemos identificar rubros siendo más eficientes porque ese es un tema que hay que ser eficiente hace unos días conversaba con el ministro consejero Carlos Salcedo sobre la queja de algunos productores de la introducción al país de productos de Perú o de Costa Rica entonces yo le decía Carlos pero qué hacemos no es que justifique la importación de productos pero vete al mercado a comprar un saco de naranja en este momento te cuesta 14 dólares un saco de naranja vete al mercado a buscar un saco de limón mandarina y 200 limones te cuestan 20 y pico de dólares entonces tú te preguntas qué hacemos dejamos de tomar naranja y dejamos de tomar limones y qué pasó ahora que le están echando a las naranjas y a los limones oro en polvo para que cueste lo que te cuesta 5 dólares hoy te está costando 14 y así el culantro doble el precio y yo te lo hablo porque yo compro todas las semanas en el mercado abasto yo no estoy inventando porque me dijeron yo personalmente estoy revisando precios de manera constante adelante Felipe para agregarle algo por favor que me interese me puede hablar del impacto en el sector y cuando desarrollaste Felipe el asunto ejemplo de tierras altas bocas del toro pedasí mira si tú cómo incorporamos la cultura al desarrollo económico porque si se hace un proyecto en pedasí puede ocurrir que solo impacte en el área de playa y vamos a fortalecer un turismo de playa pero mira llegamos a Chitré en la arena se construyen barros hay una feria de azuero la gente puede allí participar en una junta de barra que exista allí todo este tema del Corpo Cristi que lo puedes tener para que un turista pueda lidiarlo en cualquier periodo del año llegas a las tablas o sea vas con la pollera y haces un turismo que va impactando a varios sectores interactivos y termina en la playa integrarlo en un programa más abarcador mira empiezo por esto último el programa de ciudades turísticas con 100 millones de dólares más el de mi cultura y mi ambiente para el turismo de naturaleza en áreas protegidas que ahí van 200 millones de dólares es parte de los recursos que apuntan a parte de la estrategia turística el plan maestro de turismo sostenible hace un año lo aprobamos incluye todo ese tipo de turismo el turismo étnico el turismo cultural la ruta del folclor en Azuero principalmente pero el folclor también se da en Colón etcétera etcétera está contemplado César pero no necesariamente con todos los recursos que se necesitan los recursos ahora mismo por una coyuntura van a venir a esos sitios que mencioné pero tienen que atenderse los otros sitios totalmente de acuerdo contigo con respecto al tema agro Álvaro el centro de competitividad nuestro hace más de 5 años estudió el agro de Chiriquí hizo una caracterización y descubrimos cuáles son los problemas por los cuales la productividad es demasiado baja y el que paga el pato al final es el consumidor que tiene que comprar productos caros porque son muy ineficientes en su producción el plan maestro del agro que nace como la propuesta para resolver esa problemática pasando de subsidio a inversión productiva no regalarle a los productores o subsidiarle al precio si tú produces a 50 dólares y el mercado paga 40 dólares el estado te da los 10 dólares de diferencia eso es lo que está sucediendo con la leche con el arroz pero hasta dónde vamos a aguantar ese subsidio porque tú no agarras y le metes fuertemente a la transformación productiva para que la capacidad de los productores incremente en productividad y por ende rentabilidad y que ese subsidio vaya desapareciendo ese es el enfoque del plan maestro de turismo que incluso conseguimos que el banco de desarrollo américa latina quien financió la cooperación técnica y el ICA que es el instituto interamericano de cooperación para la agricultura que facilitó el plan lo pudieran financiar con los primeros 28 millones de dólares que fueron aprobados hace tres años y tú crees que hasta la fecha se ha podido implementar un solo dólar no ¿por qué? porque eso no es popular realmente lo popular es regalar el dinero y llevarse las palmas de que aquí está el cheque tuyo y tomarme una foto con el cheque esa es una práctica de todos los partidos de todos los gobiernos que han llegado no es sostenible y la solución ya la conocemos acabo de ser incorporado a la subcomisión de alto nivel del agro en donde el Conep que presentó unas propuestas para reactivar el país a través del agro con el gobierno estamos discutiendo sobre esta propuesta y la primera propuesta es que vamos a hacer con el dinero que va a empezarse a liberar del FECI porque ya hay una ley la ley 98 que ahora va eliminando el subsidio a otros sectores como el de vivienda y ese subsidio liberado a vivienda se va a meter al sector agropecuario ¿cuál es la lucha? que ese dinero no se vaya a subsidio sino a inversión productiva estamos en medio de esa discusión en este momento incluso hay los instrumentos no utilizados como la ley 25 de 2005 que crea el programa de seguros más bien de afianzamiento para aquellas iniciativas productivas que tengan componente de transformación agropecuaria y está el programa de competitividad agropecuaria sin recursos bueno vamos a fondearlo pero el tema es que se utilicen con el fin con que fueron diseñados estos programas los programas están pero no se ejecutan 100% nosotros nosotros no podemos no vamos a sostener el agro subsidiándolo hay una propuesta que se hizo desde que nosotros recibimos el canal y era de cara a transformar la economía porque nuestra economía ha puesto todos los huevos prácticamente sobre el sector servicio basado en los servicios logísticos de la región interoceánica canal de panamá y también todo el sistema de puertos etcétera etcétera bueno en aquel entonces en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares se propuso y él lo aceptó que se creara un centro de acopio procesamiento y distribución de productos perecederos con valores añadidos aprovechando que estamos recibiendo una cantidad de activos del canal de panamá hasta esta fecha todavía no se ha logrado y viene el embajador de holanda a decirnos oye panamá tiene todas las características para convertirse en el Amsterdam de Europa que es un hub agroalimentario donde se le agrega valor incluso no va a dar abasto la producción nacional para todo lo que hay que procesar para atender al mundo porque la conectividad que nosotros tenemos es envidiada por el resto de nuestros países y nosotros solo la utilizamos para que pasen bar pero no para nosotros poder exportar yo voy a decir Felipe es muy cómodo producir con la mente puesta en que hey si no lo vendo el estado me lo compra así es eso es como si yo estuviera haciendo comida que si no la vendo el gobierno me la compra o tú estuvieras en tus talleres si no vienen clientes el estado me manda los carros no uno tiene que producir con una meta eficiencia al máximo totalmente producto que yo estoy produciendo sea el de mejor calidad de tal forma que yo pueda buscar en el mercado internacional los compradores el gobierno tienes que apoyar en eso yo te voy con las buenas noticias la buena noticia es que de tanto darle a la piedra la gotita llega un momento en que logra hacer una mella y yo pienso que empezamos a caminar por la ruta correcta el ministro consejero del agro Carlos Salcedo se echó al hombro un tema de los agroparques ya la ley está creada ahora la reglamentación se está definiendo y por ahí va el asunto una modernización de nuestro sector agropecuario por otro lado el MISI también está en el diseño de una estrategia industrial de largo plazo que contemple una transformación productiva total porque una industria local tampoco puede ser competitiva si no tiene los productos en volumen cantidad y calidad y precio suficiente para producir y competir afuera entonces esa competitividad debe ser sistémica tanto hacia atrás como hacia adelante por lo tanto ya está en construcción y la mejor buena noticia es que el sector privado ha sido invitado a estos procesos de transformación y en la mesa agropecuaria para reactivar la economía a través del agro están poniendo mucha atención el viceministro Roñoni que está participando de todas las reuniones y tengo que reconocer el interés en realmente impulsar nuevas políticas decía Einstein que locura es esperar cosas diferentes haciendo lo mismo estoy parafraseándolo bueno es el momento de transformar este país tuvimos un momento de transformarlo luego de la invasión norteamericana no aprovechamos ese momento yo creo que ahora también tenemos esa gran oportunidad y esa oportunidad nos la debemos dar los panameños trabajando juntos en alianza no es el sector privado solo el que va a sacar el país adelante ni tampoco el gobierno solo ni la academia y el centro de competitividad de la región occidental ha demostrado no ahora que estamos en pandemia ya veníamos haciéndolo hace más de un lustro que la unión hace la fuerza si tengo que relatar aquí todos los logros y todas las propuestas que ojalá se logren impulsar yo creo que nosotros la región occidental va a tener muchos mejores días en un futuro preguntaste algo con eso termino se podrá replicar la experiencia del centro de competitividad de la región occidental en el resto del país bueno ya se está replicando ya se creó el centro de competitividad de la región central que la dirige la señora Fulvia de Vargas de panificadora Santa Librada una empresaria me quito el sombrero para hacerle la venia y hay muchos valores en la región central de empresarios que quieren impulsarla así que el centro de competitividad ya está funcionando pero también se creó en Colón y la región oriental así que en todas las regiones menos en Colón perdón en la área metropolitana y Panamá Oeste nos acaban de solicitar que apoyemos la creación de un centro de competitividad para Panamá Oeste y estamos en esa vía junto con APD yo creo que el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil de la sociedad empresarial y de la academia local de los territorios es fundamental le llegó su momento a los territorios la desigualdad que vive el país en gran medida es una desigualdad territorial donde se generan los mejores empleos en el área metropolitana en la región interoceánica Panamá Oeste hacia dónde va la gente y los jóvenes principalmente a buscar esas oportunidades a esa área y perdemos ese capital humano en los diferentes territorios por falta de políticas públicas de un desarrollo integral de Panamá apostamos a un motor de crecimiento en detrimento incluso de los otros motores de crecimiento creo que ya eso ha sido reconocido y se están haciendo los ajustes si César y creo que es el momento preciso también antes de terminar de traer al debate el tema de la búsqueda de firmas para la constituyente paralela a ver qué piensa Felipe Rodríguez Felipe ha sido pienso yo un ejemplo a seguir en ese sentido en participación ciudadana muchas veces nosotros nos quedamos acá viendo los toros desde la barrera con el Twitter disparando cuestionando criticando afectados por los problemas que vive el país pero con el temor de que si me meto después me critican o si me meto después me cuestionan mejor me quedo acá critico como el boxeador golpea y sale yo he tomado la decisión en esta oportunidad de participar de participar porque si yo ya yo estoy convencido de que solo participando los que tenemos una visión del país y pensamos en el país es que vamos a lograr poquito a poco hacer los cambios porque si nosotros Felipe y César no nos involucramos ¿quién se va a involucrar? los que tienen el país como lo tienen porque eso no les importa absolutamente con nada entonces tenemos que ir como decía la abuela expurgando el arroz viendo cómo sacamos los churú y dejamos el grano Álvaro yo no dudo que tanto a César como a ti los hayan invitado a ser políticos y a lanzarse a ese mundo y no necesitas ser parte de un partido político para participar allí es donde voy mira yo desde el año 1979 estoy participando en gremios cívicos empresariales y esa es la forma como Felipe Ariel Rodríguez quiere contribuir con el país y lo está haciendo es más muchos han comentado ¿qué anda buscando Felipe Ariel Rodríguez? ¿tú sabes qué me dice mi padre? oye deja de estar perdiendo el tiempo y ven a atender lo tuyo porque sí llega un momento en que oye ¿por qué yo le meto tanto esfuerzo y tiempo? yo podría estar atendiendo lo mío y dice mi padre nos iría todavía mucho mejor si tú le metes todo ese esfuerzo a la empresa ¿qué andas buscando allá? ya a mí me ofrecieron todas las candidaturas y muchos puestos en temas de gobierno y he dicho no durante 40 años prácticamente pero el tema está más en la conciencia del ciudadano ese ciudadano activo para ayudar a resolver los problemas yo no quisiera Álvaro vivir en un lugar donde yo tengo que pagar un impuesto informal pero si yo no lo pago no puedo funcionar ni vivir en cierto lugar y ustedes saben a quienes se le pagan esos impuestos ya estamos hablando de condiciones muy difíciles como en El Salvador una empresa tiene que pagarle a las maras de la localidad para poder funcionar allí yo no quiero andar invirtiendo o gastando más que invertir en la protección personal mía y de mi familia por temores a temas como secuestros yo todavía salgo solo en este país con confianza yo no quiero perder eso esa es parte de la motivación nuestra pero también tengo que reconocer que nuestras empresas la empresa privada no podría funcionar normalmente en un ambiente deteriorado socialmente esa es parte también de la motivación y el que no entiende eso la responsabilidad social es un negocio vamos a verlo desde el punto de vista egoísta es un negocio porque si a la sociedad le va bien a mí me va bien yo lo veo así entonces invierto en ayudar a que ese entorno sobre todo la parte social y también económica le vaya bien porque eso repercute en mi negocio positivamente así que sí yo aprendí esos términos lo he estudiado y te felicito por la decisión de participar allí está la clave del asunto no significa que un día Álvaro no puede ser un buen ministro de un gobierno puede ser ojalá gente con capacidad tenemos también que impulsarlos pero no lo hacemos ni César tampoco César es un hombre público no lo hacemos para eso si un día se da la oportunidad bueno pero no es que andamos buscando eso ni utilizando nuestros gremios para nosotros conseguir una oportunidad política pensando que en la política es donde va a estar la salvación económica mía error error y error la salvación está en nosotros participar y ser ciudadanos responsables y activos Felipe me preocupa mucho como como tu padre que no te quede tiempo para la música y que no te quede tiempo para el deporte dime que por favor que todavía tienes espacio para esas actividades donde también nos encontramos bueno acabamos de hacer un encuentro de veteranos de 60 para arriba en Sport City con muchachos de 60 años los pelados y estamos reactivándonos para entrar en las nuevas ligas no nos retiramos del softball y acabo de tener una reunión con mis músicos y dice jefe ya se puede tocar sexteto sexteto vamos entonces estoy organizando una primera presentación para activarnos son cosas que nos complementan definitivamente sí sí claro no dejamos eso César oye Felipe cierro porque no entendí o no me contestaste estás de acuerdo con que la constituyente paralela firmaría este es un tema de un programa estoy en contacto con chilenos para ver cómo está el proceso allá yo creo en la constituyente paralela tiene sus riesgos y podemos minimizarlos y en esa estrategia de minimización de riesgo hay que trabajar pero estoy de acuerdo muy bien yo mañana voy a tener con César en el programa a José Ugaz ex procurador de Perú que logró detener a Montesinos y a Fujimori que todavía están están presos ambos y para dentro de unos días vamos a tener a una concejal que era periodista y participó de las elecciones para concejal en Chile y salió entre los más votados porque el pueblo la apoyó para tratar de ver si hay cambios en ese territorio donde ella sale como concejal así que estamos también invirtiendo tiempo del programa para hacer docencia a los panameños que yo creo que necesita y Felipe comenzó con eso mucha orientación en este momento y quiero cerrar con una reflexión que subí ayer a redes sociales y que dice exactamente lo siguiente oye dónde está vamos a ver si la encuentro rapidito porque me preocupa mucho ese clima que estamos sembrando en nuestro país relacionado con el odio en en Panamá oye que se me hizo esto dame un segundo Roberto que aquí lo tengo mucho odio estamos inspirando en Panamá transmitiendo en este momento en nuestro país y eso no nos va a llevar a ningún lado decía yo en las redes sociales cuando la política y el discurso de odio se fusionan los resultados son dramáticos los panameños independientemente la tolda donde nos encontremos tenemos que trabajar para construir una atmósfera saludable de discusión política para evitar escenarios como el que vive Colombia en este momento con esa reflexión cerramos en el día de hoy gracias Felipe gracias a ustedes gracias César hasta mañana a todos